hola ¿cómo estás hoy hoy, Flor? ¿cómo estás hoy? ¿cómo está esta noche? permíteme, que no puedo, aquí está muy bien excelente, ¿y cómo está Irma Hernández? me gusta su camisa, Flor a ver, ¿qué dice? dice, keep keep dancing manténgase bailando keep singing manténgase cantando keep dancing manténgase bailando keep smiling siempre sonría y lo de abajo no lo puedo leer pero dice keep keep loving oh, loving keep loving, yes siga amando very good excelente bueno bienvenida a la clase yeah, there we go keep loving, yes hoy sí lo vi ok, bienvenida a la clase hello hello, ara hi good evening good evening hoy tenemos un cumpleaños atrás sí no ada, parece que está cumpliendo año ¿no? no no, pues las doy atrás oh, no ok very good eh, Lisette, ¿cómo está? muy bien, gracias good night good evening good evening good evening yes ajá es bueno aprender eso ok bienvenidas a Flor Lisette Carrillo y Ada Lisbeth vamos a comenzar la clase vamos a hacer un review de lo que está espero que hayan tenido un muy excelente día yo sé que es trabajoso están ahorita cansadísimas vamos a tratar de hacer lo más ameno a la clase para que no se me vayan a aburrir ¿ya? y no me vayan a apagar la cámara tampoco no cuando se me aburren se me apagan la cámara ok y vamos a hacer un repaso de lo que aprendimos ayer ayer aprendimos las vocales A I I O and U y aprendimos y aprendimos también que era A E I A A ¿verdad? que era el sonido de ellas ¿sí? aprendimos a a decir name ¿sí? que dijimos que dijimos que yes aprendimos que name tenía que sonar la mmm name y practicaron con sus esposos no después de la clase lo hubieran puesto mmm 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 yes y así hoy están bien entrenados ya ok y aprendimos además de eso aprendimos a el posesivo my ¿verdad? my my es un posesivo que se usa para indicar posesión ya por ejemplo hoy ya le puede decir le puede decir usted my husband my husband yes mi esposo ¿verdad? yes y los caballeros que estaban aquí hoy ya pueden decir my wife mi esposa yes y los novios pues pueden decir my girlfriend ¿verdad? my girlfriend my wife teacher señorita la pronunciación de esposo husband husband yeah husband aquí and the husband si está bueno que lo quiera aprender my husband I love you I love you I love you ok entonces tenemos ese posesivo de cómo decir y hicimos un un pequeño diálogo ayer que decía decíamos hello my name is Antonio yes Antonio yes algunos dice dijeron o también puede decir I am I am I am Antonio yes ok aprendimos a decir eso ¿verdad? what is your name what what is your name what is your name very good aprendimos a decir eso y la respuesta era my name is y cualquiera de sus nombres o o I am o I am también o I am y el nombre de ella ¿verdad? han estado practicando se ve que están bien filudas la pregunta my is your name what is your name my name is Antonio keep smiling Anthony ok Anthony ok you can call me Anthony yes Anthony very good your name is Anthony very good entonces hoy lo que vamos a hacer vamos a aprender lo lo demás de los nombres posesivos ¿qué son los posesivos? y los pronombres que usamos serían I I I es para indicar yo ¿verdad? I yo ese es para indicar que estoy hablando de mí mismo sería el I el you sería para por ejemplo si estoy hablando con Ada o Flor o Marisa diría you you para indicar para referirse a mí you es usted o tú dependiendo ¿verdad? si le está hablando a su esposo you le está diciendo tú y si es de nosotros es we ¿verdad? si hacemos we entonces you para decir you she sería para ella ¿verdad? por ejemplo ella o si digo he he is Antonio he is Antonio very good yeah he is Antonio ¿sí Flor Rivas? ¿sí? ¿Ada está? cuidadito cuidadito ¿qué comió ahora Ada? nada ¿qué es todo de almuerzo ahora? ah este que está ayunando dice no mamá comió ok entonces ya he es para él y tenemos el et que es para las cosas cualquier cosa ¿verdad? et él ¿qué es? he he y el entonces le vamos a poner aquí eso ay y es ay esta sería ay ay esta sería la pronunciación para que les ayude más la pronunciación es you 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 ajá esta sería she she esta sería he 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 y este it yes así como se escucha it como it ¿verdad? como it ajá como it ok y el otro que sería él este sería el we nosotros el you y el they sí el we ellos ellos sí ese sería el we el fello ¿cuál fello? mire el fello no el fello no estoy bromeando aquí solo guapos sabemos ok el we el you otra vez you 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 y el they 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 para hacer el sonido de esta para hacer el sonido they usted tiene que guardarse la lengua así enfrente así they 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 sí para que no se vaya a oír el efecto como lo que está diciendo they they okay entonces el i sería el yo ¿verdad? i es yo i i am you usted o tú entonces i am you antonio antoni quiere que le ponga antoni i am antoni yes entonces you are flor you are flor tú eres flor o usted es flor she is ara ara she is ara ella es ara ya she es le vamos a poner tenemos a solo solo señoritas tengan esta en esta clase ¿qué pasa? los caballeros no quieren ingresar caballeros no quieren ustedes van a ser las bilingües entonces y ellos van a trabajar para ustedes después esto permita permita esto está alarmante alarmante solo las señoritas se están preparando y los caballeros no eso permita esto esto está alarmante alarmante solo las señoritas se están preparando porque los caballeros no ok ok entonces tenemos el el tenemos el 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 we and they are they are we and they are they are our friends ok i am antonio i am antonio i am antonio you are she is you are you are you are he is now we do not have a knight all of us he is he is vladimir is talking vladimir yes yes here I am he is vladimir he is vladimir yes yes very good very good carolina como esta carolina bien 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 ya lo veo it is a dog ok y luego tenemos we are students somos estudiantes la otra sería you are my friend ustedes son mis amigos y luego tenemos they are our friends ok vamos a ver vladimir léame las oraciones ahorita permíteme ok gracias i am antonio ok you are you you are you are you ve aquí aquí le puse la pronunciación vladimir vladimir you are flor you are flor very good she she is adam very good he is vladimir yes vladimir it is a dog very good we are students very good you are my friends no you are my friend you are my friends very good they are our friends no they are our they are our friends our our friends 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 very good excelente good job good job ok liseth carrie gracias thank you thank you welcome liseth carrie ok yes i am anthony i am anthony i am anthony yes acuérdense de la noche no practicó con su esposa con su esposo no tengo esposa así que no puedo practicar oh my goodness ok ya ven te estoy diciendo las mil estamos en estamos cortos estamos cortos bueno yo si estoy casado ok voy a practicar con ellas no ellas están cortas ok i am anthony ok 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 i am anthony very good está bien good you are flor mire ahí dice you vea la pronunciación you are you are flor our flor very good she is ada very good very good it is dark very good we are students muy bien excelente you are my friends you are my friends muy bien excelente they are our friends our friends muy bien muy bien excelente muy bien excelente ok muy bien muy bien excelente buen trabajo ok florcita thank you flor no ok let me hear you déjeme escucharla hola hola flor léame las oraciones por favor please hi anthony ok you are flor muy bien she is jada is he is vladimir yes it is a dog it is it is it así no it no it no it no it no it 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 we are students ok you 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 are my friends como you are my friends my my name my you are my friends muy bien they are your friends very good you are friends good job good job excelente buen trabajo ok déjenme ver si tenemos aquí alguien más tenemos Maritza Maritza please go ahead good good evening good evening good evening good evening i i am anthony you are you are lord he is adash he he is he is like me oh he is dog perdón it is a dog we are we are a student we are students you are friends friends you heard me friends they are our friends they are our friends they are our friends they are our friends very good excelente ok stephanie murgas stephanie murgas stephanie margo stephanie murgas stephanie stephanie murgas no 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 es que no sé si no me escucha o o o no no o va con el stephanie 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 murgas no ok entonces natalie castro hola hola como esta good evening i am anthony para poder aflore she she is hadah he is vladimir it is a dog we are students you are my friends they are our friends very good excelente ok violeta martel ella si practicó mire con su esposo good evening good evening no 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 he practicado pero lo se ponían en práctica este es i am es i o o un saludo de ayer i mire aquí está aquí está la pronunciación i okay i am anthony uh-huh you are flor mhm she is adam mhm he is vladimir mhm it is a dog it is a dog it is we are students mhm students you are my friends friends they are our uh or our 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 friends es que haga así haga así haga así la boquita our yes our very good yes ah entonces tienen que practicar eso hoy le dejo que practique esto okay our friends our friends así como como que estás tirando besitos verdad our okay our friends okay very good good job good job excelente okay vamos a ver que tengo Marisa y a tú ¿verdad? Tarleni Ventura y después Xiomara Guadalupe okay vamos a ver que tengo Marisa y a tú ¿verdad? Tarleni Ventura y después Xiomara ¿sabes? 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 Tarleni Ventura mejor me apagan las cámaras ¿te gusta eso? Lizette tenemos que hablar con ella Lizette Carrillo hable con ella ¿sabes? ¿sabes? ya hable con ella me apagan la cámara ¿sabes? ¿sabes? hola Xiomara Guadalupe Xiomara Guadalupe Xiomara Guadalupe está escuchando muy corto ¿me puede leer por favor? Good evening Good evening Good evening Hi I am Anthony You are Ana Gladil Adolio Queen Student You are my friends Okay Very good Excelente Good job Good job Maria Isabel Campus Darlene Ventura I am Anthony You are Flor She is Adam He is Vladimir He is Adolio We are students You are my friend They are our friends Very good Excellent Good job Oh my goodness Darlene Ventura Okay 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 verdad me escuchan ok entonces lo que vamos a hacer es ahorita vamos a aprender acerca de los posesivos los posesivos son los que indican posesión que hablamos verdad por ejemplo para el I para el I nosotros usamos el my para el you nosotros usamos el your para el he nosotros usamos el his para el she nosotros usamos el her y para el it usamos el it usamos eso ok ok y para el our y we nosotros usamos el our y para el you usamos otra vez el your y para el they usamos el their ok eso es lo que usamos nosotros que quiere decir el my my quiere decir el mi por ejemplo para decir mi mi carro como diríamos mi carro my my car my car my car my car my car si eso quiere decir mi carro si para decir tu casa your your house diríamos your house house ese para decir tu casa y para por ejemplo la casa de Vladimir para decir su casa de Vladimir decimos his house his house his house entonces esta la pronunciación de esta sería his verdad his his house yeah para decir la casa de Zayda diríamos her house her house eso es para decir la casa de Zayda si y para decir la casa del dog it 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 house yes it house en ese caso por ejemplo la casa del perico diríamos it house yes it house y para decir nuestra clase diríamos our class our class nuestra clase ahora para decir su clase de ustedes sería your class our class y para decir la casa de la clase de ellos de ellos diría their class their their class ok entonces repitamos todos my car my car my car your house your house your house his house his house his house his house house its house house our our class our class our class your class your class your class your class your your la vamos a poner la o aquí your class your your class yes ok y luego esta es their class their their class their class their class ok entonces sería mi carro tu casa su casa de él su casa de ella su casa del perro nuestra casa nuestra clase su la clase de ustedes y la clase de ellos y es su clase de ellos esos se llaman posesivos ok entonces hoy vamos a aumentar más por ejemplo yo voy a decir hello me escuchan ok se escucha algo difícilmente porque este se escucha mucha interferencia hay interferencia porque todos llegan a sentir el micrófono perdón podemos podemos apagar los micrófonos por favor todos apaguemos los micrófonos menos el teacher ¿verdad? para la interferencia solamente cuando vayamos a participar deberíamos de acelerar el micrófono sí correcto sí eso sería mejor ok entonces apaguemos los micrófonos y cuando vayamos a participar los prendemos Clemencia Sánchez ¿está bien? ok ya se escucha mejor ¿verdad? sí ya mucho ya mucho mejor ok ok gracias a todos thank you sí sí así mejor ok entonces lo que vamos a hacer vamos a practicar esos possessive pronouns los vamos a practicar en una oración por ejemplo yo voy a decir my name es Antonio y her name es Violeta ¿sí? her name entonces el nombre su nombre es Violeta su nombre de ella o puedo decir my name es Antonio his name es Melvin ya mi nombre es Antonio su nombre de él es Melvin por eso usamos el his que quiere decir su nombre de él her su nombre de ella ¿sí? entonces usted va a escoger dos personas a las que usted quiere mencionar el nombre puede ser varón y hembra o pueden ser dos hembras o los varones ¿ok? voy a comenzar yo yo voy a escoger dos my name es Antonio her name es Lisette and his name es Vladimir ¿ya? ¿entendieron? his and her name ahora Lisette Carrillo empieza usted my name is Lisette her name is Natalie Natalie ok and his name is Vladimir name ¿verdad? acuérdese his name is Vladimir yes ok very good o mire ¿sabe qué? en el espejo ve a usted misma y diga mmm mmm there it go there it go así very good ok very good good job good job Violeta su time your time my name is Violeta mmm mmm tranquila estamos usando el her para su de ella o el his para su de él his name es su de él her name su de ella her her name ahora diga my name is Violeta my name is Violeta my name is Violeta my name is Violeta mmm her 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 sí perfecto her her is her is her name her her name Xiomara is Xiomara her name is Xiomara her name is Xiomara very very good very good ahora para un hombre como digo su nombre de él es he he his 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 name his name his name 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 yes haga lo mismo que le dije a Lisette enfrente al espejo veas a usted mismo y diga mmm mmm yes y así le va a costar menos name name ajá Vladimir is Vladimir it's Vladimir his name is Vladimir his name is Vladimir ok ahora dígamelo todo ah y incluyame a mí en este caso my name is Antonio no 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 my name is Violeta your name is Antonio her name is Carolina his name is Vladimir ok it's my name it's Violeta muy bien it's is a name her name her name is Clemencia Clemencia ok his 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 name his name his name his name name Anthony name Anthony no otro otro a mí me va a decir your name is Anthony ah your name your name yes ajá se lo vuelvo a decir de nuevo por favor si es tan amable my name is Violeta my name is Violeta he yeah 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 her her is her name her name is Clemencia Clemencia ajá his and his name is his name is Vladimir Vladimir ahora el mío your name is Anthony your name is Anthony very good ok ok ahora díganlo todo sin equivocarse my name is Violeta very good mhm her her is I'm Clemencia no her name is very good excelente her name is her name es su her quiere decir su y luego no puede decir su es Violeta su es Clemencia su nombre es Clemencia pero para el su de ella usamos el her her name is Clemencia no pero no llore todo está bien tranquila todo va a estar bien her name es Clemencia muy bien her name es Clemencia yes he is he is my name no no my name es mi nombre his 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 name is his name his name is Vladimir his name is Vladimir ok hagámoslo juntos hagámoslo juntos ok ok va a repetir después de mí ok my name y va a ser así my name is my name no pero háganlo yo lo entiendo yo estuve ahí también my name is violeta diga así my name is violeta pero tóquese así my name is violeta my name is violeta ahora apúnteme a mí your name is Antonio your name is Antonio yes ahora vamos a apuntar a Melvin his name is Melvin it's Melvin yeah yeah ahora vamos a apuntar a Beatriz her name is Beatriz her name is Beatriz ok very good excelente good job good job excelente buen trabajo ok Xiomara Guadalupe ya voy ya voy my name is Xiomara muy bien your name is Anthony very good her name is Flor ok his name is Vladimir eh very good excelente good job oh my goodness Vladimir Vladimir ah caray ah caray lo voy a intentar porque si lo voy a intentar de eso se trata si no pasa nada se equivoca tranquilo no pasa nada ok gracias my name is Johansson oh me salió Johansson oh my goodness yo Vladimir le estaba diciendo disculpe disculpe Johansson ok es el primer nombre ok ajá my name is Johansson eh hard you name no 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 my name is Johansson estamos bien ok pero se me olvidó espéreme ok es lo mismo solo solo lo que va a cambiar es el el posesivo your his her esto lo demás es lo mismo my name is Johansson my name is Antonio her name is Clemencia his name is Melvin Alonso ok my name is Johansson pero hoy le voy a le voy a preguntar que se toque así que se toque y apunte para que se le quede más ok my name is Johansson muy bien your name is Antonio verdad sí pero pero Flor quiere que me llame Anthony así que no la vamos a desahuciar a ella ah ok ok your name is Anthony very good yes her name is Clemencia very good ajá y he is no no lo mismo es acuerde solo cambia el pronombre his name is ah his name is Merlin Merlin very good excelente good job thank you ok como estamos haciendo un buen trabajo ahora usted dígame quién quiere que vaya después ok ok Melvin está riendo mire Melvin está riendo creo que ya presiente algo presiente así como uh ah pues Melvin Melvin le toca ok Melvin 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 muy bien muy bien your name is Anthony Melvin está casado usted no tiene novia tiene novia tiene novia por ahí por ahí vamos ok entonces haga de caso como que está viendo a su novia cuando dice name llega a decir mmm mmm haga así name name yes entonces diga my name is Melvin your name is Anthony her name is Lisette and his name is Johansen ok probamos very good his name is Ada espere 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 el Ada es mujer si usted dice his name is Ada está diciendo el nombre de él es Ada entonces tiene que ser her name is Ada her her name her es para su de ella her name su de ella es Ada her name es Ada his his name is John Heisen ok yes his name is John very good excelente good job buen trabajo ok a quien a quien quiere ejecutar ahora Melvin pues ahorita vamos mire mire cómo está clemencia mire cómo está clemencia fíjese cómo está clemencia como quien dice a mí por favor a mí entonces vamos a Flor Rivas Flor Rivas ok Flor como la Flor vaya ok si me escucha claro my name is Flor muy bien you're my my name is Anthony your name your name is Anthony very good ajá your name is Xiomara no porque me está diciendo que your name is Xiomara mi nombre no es Xiomara yo es el segundo y esta ajá y entonces es her name your name your name her name her name her name yes ajá y Xiomara Xiomara her name su nombre de ella es Xiomara sí y your name is Robert mi nombre no es Robert mine usted me your name es cuando me dice tu nombre es me está diciendo a mí entonces ahí ya me equivoqué ok entonces sería espérenme 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 vea vea aquí cuando decimos el her el por ejemplo el your lo que quiere decir el your your es tu tu el his es es su el her es su su y el my es mi entonces yo digo tu nombre sería your name your name your acuérdense vea aquí le puse la la pronunciación aquí vea aquí al principio yo ajá name entonces ahí sería your aquí vea your la tiene aquí your aquí abajo your name yes your name ahí estaría diciendo yo tu nombre sí sí me está refiriendo a mí y ahora si yo me refiero a Vladimir le digo his name su nombre si yo le estoy diciendo a usted que el nombre de Vladimir es su nombre es Vladimir entonces digo his name estoy diciendo al nombre de él es Vladimir pero si yo me quiero referir a Ada yo le digo her name su nombre su nombre su nombre de ella su nombre de ella es y si yo me quiero referir a mi persona digo my name si entonces your es segunda persona por ejemplo que yo esté hablando con usted yo le digo your name is flor tu nombre es flor ¿verdad? pero no le puedo decir yo no le puedo decir a usted your name is Ada porque usted no es Ada tendría que decir your name is flor her name is Ada tu nombre es flor y su nombre de ella es Ada ¿sí? la del peluche amarillo la del Winnie the Pooh ajá yeah así la vamos a conocer a ella por la Winnie the Pooh entonces tendría que ser oh your name is Ada no si usted está hablando conmigo no puede decir your name is Ada porque entonces yo no me llamo Ada ah pues Antonio sí your name is Anthony yes ahora ahora me dice a mí que el nombre de Ada es Ada como me dijera your name is Robert no perdón your name is Anthony my name is Anthony sí ok ahora dígame que el nombre de Ada pero señáleme a ella y dígame el nombre de ella es Ada yo you're yo es para para segunda persona y me está hablando a mí de Ada you're 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 is Ada no ay Dios ¿a cuál te vamos a anochecer? no hay problema yo no tengo donde ir aquí estoy en la casa usted está en la casa todos estamos en la casa así que no hay problema no se preocupe ahí tienen la cocina cerca ahí está la cocina el cafecito y todo eso ok Flor vamos a ver no se preocupe acuérdese que estamos aprendiendo inglés y la única forma de aprender es practicarlo pero no se bloquee ya no se bloquee abra su mente y un corazón dispuesto yes there we go y vamos a aprender porque mañana tengo que trabajar yo también tengo que trabajar ok Flor vamos a ver cuando yo digo my name Flor cuando digo my name my name my name yes my name my name cuando digo yo la voy a señalar a usted y voy a decir your name yo la señalo a usted your name your name ok entonces yo voy a decir my name es Antonio your name es Flor ya ahora repita a usted pero toquese así toquese así toquese así toquese así my name name o sea my name name Anthony ok ya no somos iguales está bien no hay problema tranquila yo le doy el nombre tranquila entonces yo soy Flor yo soy Flor son ejemplos no entonces my name is Flor Flor your your name así así y es Anthony muy bien ok entonces esa ya es la primera persona segunda persona ahora vamos a a incluir una tercera persona ahora yo le voy a decir a usted mi nombre es Antonio y su nombre es Flor y voy a señalar a Ada y voy a decir el nombre de ella es Ada pero vea estoy señalándola a ella y le estoy hablando a usted de ella entonces yo voy a decir my name es Antonio your name es Flor and her name es Ada ok entonces no le digo no le digo and your name is Ada porque entonces se le estaría diciendo tu nombre es Ada y su nombre no es Ada es Flor sí ya ya me ya me hice entonces ok entonces lo voy a hacer yo primero y después lo hace usted my name is Antonio your name is Flor her name is Violeta her name is Violeta ahora hágalo usted my name my name my name is Flor si your name your name is Antonio your name is Ada ok ok ahí nos quedamos vamos a hacer la práctica de la la actividad que tenemos en la plataforma vamos a ver un momento vamos a ver la plataforma este es el ejercicio 1.4 que tenemos que hacer en la plataforma en la plataforma lo que tenemos que hacer es poner his her o your entonces cuando estamos hablando de la primera persona por ejemplo aquí dice hello what's your name entonces si yo le digo a Maritza o Zayda o Stephanie what's your name o o Melvin Alonso si yo le digo a Melvin Melvin what's your name cómo me va a responder Melvin a mí my name is my name entonces aquí es lo mismo vea aquí estoy hello what's your name y dice hi qué va a ir my my yes aquí va a ir my name is verdad ok very good ahora vamos a ver en la en la número 2 la 2 dice what's her name what's her name entonces ahí están por ejemplo si yo estoy hablando con Melvin y yo le digo Melvin what's her name y le estoy hablando de alguna de ustedes ¿cómo me va a contestar Melvin? ¿cómo me va a contestar Melvin? yo le estoy preguntando de su de ella su de ella estoy preguntando o sea yo le pregunto ¿cuál cuál es el nombre de ella? y Melvin va a contestar tu nombre es no ¿verdad? ¿cómo me va a contestar? her name her name very good her name is Nicole porque es mujer ahora ahora este es hombre o mujer hombre hombre what's his name entonces ¿cuál va a ser la respuesta? his name his name is Michael his name is Michael yes ok eso eso es vamos a enviar la respuesta a ver si la tenemos correcta y todas las respuestas nos dieron correctas ¿bien? entonces cuando usted esté trabajando en la plataforma va a poner estas estas respuestas my her and his ¿sí? que eso indica mi nombre es Antonio su nombre su nombre de ella es Nicole y su nombre de él es Michael ¿estamos bien hasta ahí? yes ok yes yes excellent entonces eso es lo que íbamos a aprender hoy eh my your his and her mine es me your es tú his es tú de él y her es tú de ella hasta hoy alguna pregunta de lo que hicimos hoy no ¿todo estamos bien? ok sí todo bien todo bien excelente buen trabajo para todos para los que practicaron eh al principio es un poquito como tedioso pero esa es la única forma que tenemos a a las personas que dijeron que querían aprender inglés las estoy poniendo a trabajar a trabajar a trabajar no es fácil pero es la única forma como vamos a aprender a a a hablar inglés ah tengo a Flor Lisette Natalie Xiomara Abigail Marita ah ¿qué más me dijo? ah Evelyn tengo esas esas personas que vamos a estar practicando practicando es la única forma como vamos a aprender ok y no se preocupen que lo vamos a lograr todos juntos ok hasta aquí vamos a ir tengan buenas noches good evening all of you good night good evening good night good night bye 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 bye